En una noche tan importante, hemos querido invitar a un chef español con cuatro estrellas Michelin, que nunca se había sometido a este reto. Fue el cocinero más joven en conseguir una estrella Michelin en nuestro país y el segundo en todo el mundo. Tenía solo 24 años. Ahora ya tiene cuatro estrellas y algunos añitos más. ¿Sabéis de quién os hablo? Jordi Cruz. Jordi, ¿no? Desde el restaurante Abac en Barcelona con tres estrellas Michelin, Jordi Cruz. Chao, chavales. ¡Qué maravilla! Claro, es que nadie ha conseguido eso. Jordi, los finalistas están deseando saber qué les has traído. ¡Ale voy! ¡Oh, oh! ¡Guau! Boris, me pedías algo lujoso. Te he traído algo que se parece un poquito a la Domus Aurea. ¿Podemos subir una pastilla? Ya estamos, Pedrín. En ella encontramos elaboraciones que acaricen la ventresca del atún. La receta que más me gusta acompañar el atún es el ajo blanco. Lo encontramos con una crema de ajos compotados en el centro, una leche de almendras y acaricada con gotitas de aceite de oliva. En el medio, algo que me gusta mucho para acompañar la ventresca también, que es un agua de arroz ligada con un poco de soja y un poquito de mantequilla ahumada. ¡Vaya! Una ventresca que está glaseada con ese jugo y arriba tenemos la almendra hidratada, la propia cáscara de la almendra asada, alineada con aceite de almendras, dátiles y flor de capuchina para dar un toque picante. ¡Pero qué monada, por favor! Mirad, esto es como me gusta ahora comer la ventresca del atún, pero tengo un platito que es como debían comer seguramente en la Roma clásica, el atún. ¡Oh, my God! También tenéis que hacerlo. Esto ya se pone más interesante. ¡Oh! ¿Eso qué es? Tenéis un guiso hecho con parpatana de atún, está guisado con un jugo de cerdo, diferentes hierbas mediterráneas que aliñan un tomate muy guisado. ¡Ah! Y le falta un detalle. También comían queso. Y aquí tenéis, con pecorino romano, una teja dorada de queso con esa miel y las diferentes hierbas de la cuenca mediterránea. Y en ese tono. Pero, por favor, esto es realmente hot couture. ¿Falta algo más? Si no, marca Aurelio. ¿Hay algo más? El plato que tenemos que replicar me parece que tiene tantas cosas y tanto detalle y tanto oro. Bueno, a mí por lo menos el oro me gusta. Debes estar muy atentos y no saltaros ningún paso ni despistaros, porque cuando Jordi acabe su plato, solo tendréis un minuto para concluirlo y terminar de emplatar. Sí, chef. Sí, chef. Para daros ánimo en este reto, ha venido una persona que sabe perfectamente por lo que estáis a punto de pasar, porque ella misma lo vivió. Y lo superó con éxito. Adelante, la ganadora de Masterchef Celebrity 3, Ona Carbonell. ¡Hola! ¡Ores una campeona! ¡Hola! Volver a Masterchef es una ilusión, un placer. La verdad es que es como mi casa. Y además, con esta chaquetilla y sin tener que cocinar es otra historia. Como mucho más relajada y feliz. Buenas noches, Ona. Bienvenida. Oye, muchas gracias por venir. Qué va, es un placer. Oye, antes de nada, quiero darte la enhorabuena por tus últimos logros con los que has conseguido aumentar tu leyenda. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Eres la mujer más laureada de la historia de los mundiales de natación. ¡Enhorabuena! ¡Qué maravilla! ¡Ole! Ona, ha pasado ya un año. Bueno, ¿te acuerdas cómo entraste a estas cocinas del día de la gran final? Muy nerviosa. Sí, ¿qué sentías? ¿Qué sentías? Pues la verdad es que nervios, ilusión también, porque ya después de todo lo que habéis hecho, sois unos cracks los cuatro y estoy segura que os va a ir fenomenal. Y nada, yo creo que la ilusión sobrepasa los nervios, mucha concentración y a disfrutarlo, que es maravilloso estar aquí. Finalistas, tenéis todos los ingredientes necesarios para replicar el plato de Jordi en el supermercado. Recordad que de este reto saldrá el primer contrincante para el gran duelo final y que por tanto se pondrá la chaquetilla. ¿Preparados? Sí, chef. Sí, chef. Jordi, ¿tú también preparado? Sí, chef. Pues venga, ponte la chaquetilla porque empieza el cocinado. ¡Vaya voy, chef! Vamos, venga.